Vamos a ver ahora cómo calcular una estructura por método del cálculo matricial cuando tenemos apoyos móviles que no están todos perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es un problema? Porque imaginad lo siguiente. Imaginad que tenemos una estructura donde tengo un apoyo de este tipo con un carrito aquí. Esto es un empotramiento deslizante y aquí por ejemplo pues esto. ¿Vale? Un apoyo deslizante. Este de aquí se desliza en la dirección del eje X y este de aquí en la dirección del eje Y. ¿Vale? Esta división, este hecho de que cada uno tenga una movilidad en un grado de libertad directamente X o Y me permite cuando haga el paso de dividir los grados de libertad entre restringidos y libres. ¿De acuerdo? Si recordáis de los vídeos anteriores puedo decidir cuál es restringido y cuál es libre fijándome en si se mueve o no. Sencillamente en si el apoyo le permite moverse o no. ¿Qué ocurre si tengo este dibujo? No es así sino que está girado. ¿Vale? Pues simplemente si estuviera todo girado por ejemplo algo así. Un apoyo móvil por aquí y otro por aquí. ¿Vale? Pues mientras que todavía sean ortogonales entre sí. ¿De acuerdo? Lo que yo haría sería dividir esto. O sea, llamarle a esto eje X y a esto eje Y. ¿Vale? Y con eso todavía no tengo ningún problema. Es decir, me da igual que físicamente estén inclinados. Porque mientras que todos hagan 90 grados entre sí. Puedo poner el eje X y el eje Y para mí girados y no ningún problema. Puedo seguir dividiendo entre rígidos y libres. El problema viene cuando tengo cosas como este de aquí arriba. ¿Vale? Cuando tengo algunos apoyos. En este caso, bueno, podría decidir girar el X y el Y. Podría decidir ponerlos girados. ¿Vale? Pero vamos a suponer que tengo por aquí otro apoyo. Por lo que sea no me conviene. Y tengo aquí el X y el Y. ¿Vale? X e Y. Y quiero hacerlo así. Pues entonces, el nudo 4 tiene 2 o 3 grados de libertad. Como sabéis, dependiendo de la parametrización que utilice de matrice, tendré el X4, el Y4 y el giro 4. Y de estos 3 grados de libertad, habrá que decidir cuáles son restringidos y cuáles son libres. ¿Vale? Pues bien, el giro es libre en el sentido de que no está restringido por el apoyo. Puede girar. ¿Vale? Pero el X y la Y, visto como el sistema global de coordenadas, es decir, paralelo al sistema de coordenadas global, no son ni libres ni restringidos. ¿Vale? Porque se pueden mover. Tienen que ser libres porque tanto la X como la Y en globales cambia. Pero sin embargo, tienen que moverse sobre esta línea. Paralelo de esa línea. ¿Vale? Entonces, la solución que hay es utilizar un sistema de coordenadas nodal. ¿De acuerdo? Un sistema de coordenadas nodal en la que algunos nudos, como este sería el caso del nudo 4, le defina un sistema de coordenadas especial. Para él, su X' y su Y' van a ser así. Paralelo al plano. ¿Vale? Que sea la X o sea la Y el paralelo, me da lo mismo. Podéis hacerlo como queráis. Pero uno de los dos ejes tiene que ser paralelo al suelo. Entonces, si lo hacéis, por ejemplo, así, con la X paralelo al suelo, puedo decir que la X es libre, la X' y la Y' restringida. ¿De acuerdo? De forma que la única reacción que me aparecerá será esa. Será la fuerza 4Y'. ¿De acuerdo? Fijaros que tenemos, tendremos F4Y con el gorro, que son locales, coordenadas locales de la barra, que puede coincidir con las nodales o no. Depende de cómo esté, de si la barra hace 90 grados con el apoyo o no. ¿Vale? Pero son independientes. Luego tengo la F4Y en globales. Y luego tengo F4Y', que son las nodales. ¿Vale? Las nodales, normalmente, la coordenada nodal son exactamente igual que las globales, salvo en este caso, en el caso en el que tengo un apoyo inclinado. ¿Vale? Como digo, el objetivo último es únicamente eso, poder diferenciar entre restringidos y libres y poder decir luego que la desplazamiento Y, la Y4' vale 0. Poder imponer esa condición. ¿Vale? Ese es el objetivo. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, es girar. ¿Vale? Tengo que girar el sistema de coordenadas, pero no de toda la estructura, solamente de ese nudo. ¿Cómo se hace eso? Podemos pensar que queremos girar el nudo Y. ¿Vale? Desde 1 hasta N, el nudo Y es el que me interesa. ¿Vale? Pues pensad que en un cálculo matricial normal, pues tengo cada fuerza y cada desplazamiento de cada nudo. ¿Vale? En una secuencia, me fijo en ese en concreto y voy a suponer que esas coordenadas globales, esta fuerza global y este desplazamiento global, vienen, igual que hice para coordenadas locales, lo voy a hacer ahora otra suposición, como que vienen de transformar un sistema de coordenadas nodal. ¿De acuerdo? Aquí en esta anotación de este libro utilizamos el triángulo IN para decir que eran nodas. ¿Vale? Vale. Aparte del prima que había dicho antes. Bien, pues simplemente tengo que multiplicar por la izquierda, como sabéis, por la matriz de transformación. Esas matrices de transformación serían exactamente las mismas que las que se utilizan para coordenadas, para pasar de local a global. ¿De acuerdo? Transforman, multiplicando por la izquierda, de nodal a global. Lo único que evidentemente, pues se utiliza el ángulo, el valor del giro que le corresponda. ¿Vale? No el de la barra, no el giro de la barra, como utilizábamos en locales a globales, sino el giro del plano inclinado en ese nudo. Es decir, que siendo estrictos esta N, pues debería, habría que ponerle aquí algún simbolito para saber que no es la misma que la de locales. ¿Vale? Habría que ponerle TN o algo así. Pero bueno, mientras que lo entendamos, por el contexto se entiende, porque aquí va la N en la fuerza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos, como digo, es, utilizando eso, conseguir que aquí no me aparezca ni la F en globales, ni la U en globales. Yo lo que quiero es que ahí me aparezca F en nodales y aquí U en nodales. ¿Vale? No quiero la global, quiero la nodal. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues utilizando estas ecuaciones. ¿Vale? Aquí viene la fórmula de la matriz de transformación. Son, como digo, iguales que las de giro de locales. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Sustituyo en el vector de fuerzas globales el valor de la fuerza nodal. ¿De acuerdo? Esto viene de que la fuerza en globales es igual a la matriz de transformación por la fuerza en nodal. ¿Vale? La misma fórmula que hemos visto en la página anterior. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Y aquí viene un poco descompuesta la matriz de rigidez en todos los componentes. La K11 hasta el KNN y justo por aquí por la de KI. ¿Vale? ¿Por qué viene hecho así? Porque vamos a hacer ahora la siguiente transformación. Vamos a ver qué pasa si yo quiero librarme de esto. Es decir, yo no quiero que me aparezca esa transformación ahí. Quiero que solamente me quede eso. ¿Vale? ¿Cómo se consigue? Pues multiplicando por la izquierda la matriz de transformación. ¿Cuál es su inversa? La matriz transpuesta. ¿Vale? Pues multiplico por la izquierda por la matriz transpuesta de I. Del nudo I. De I transpuesta. ¿Vale? De forma que esa por la otra se cancele. Pero claro, si multiplico esa línea por la izquierda tendré que multiplicar todo lo demás. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver eso en qué se transforma. Por ejemplo, vamos a ver en qué afecta con esta línea de aquí. ¿Vale? Es decir, esa línea de aquí, la fila número I es igual a esta fila I multiplicada por esta columna. ¿Vale? Es decir, sería TI transpuesto. Lo que acabo de añadir sería igual a TI por F nodales de I. Esto de aquí era lo que tenía originalmente. Esto es el vector fuerza de I. Es igual a la suma de todo esto de aquí. ¿Vale? Es decir, sería KI1 multiplicado por U1 más así hasta llegar a KNN multiplicado por UDN. ¿Vale? Esto es lo que tenía originalmente. Pero he multiplicado por la izquierda por TI. ¿De acuerdo? Pues entonces tengo que multiplicar aquí todo lo demás por TI. Los dos lados de la ecuación para que si era verdad antes siga siendo verdad después. ¿De acuerdo? Entonces TI transpuesto por esto más, multiplico todo, ¿vale? Todo por la izquierda por TI transpuesto. Es decir, que esto de aquí se me va ahora como quería. Y aquí me queda una cosa curiosa. Me queda que voy multiplicando por la izquierda cada componente de U por la K, pero modificada por la izquierda por TI. ¿De acuerdo? Es como si aquí le añadiera TI transpuesto. TI transpuesto. Y así a todo. ¿Vale? Y luego esto mismo, digamos, lo aplicaría al resto de filas si observo la U. ¿Vale? Por ejemplo, la F1 sería igual a esta fila multiplicada por esta columna. ¿Vale? Pero tengo aquí la TI por la izquierda que debo cancelarla con otro TI transpuesto por la izquierda. ¿Vale? Bueno, pues entonces hago el equivalente. A ver si sale. Un momento. Por aquí. Vale. A ver, este caso era TI. Vale, sí. Vale. Acaba saliendo que la... Como había dicho, ¿no? Como había dicho, ¿no? Que esta parte de aquí se me iba a TI transpuesto por TI sin transponer. Y aquí me sale multiplicada por la izquierda todas las K por T transpuesto por la izquierda en la fila del nudo nodal. Y para compensar a este U tengo que multiplicar por la derecha por TI. ¿De acuerdo? Por aquí, incluyendo esta, la diagonal. ¿Vale? Es decir, lo que hay que hacer es dos cosas. Básicamente, al final, ya tengo lo que quería. Tengo el vector F y el vector U modificado. Donde en el nudo Y se me quedan las componentes separadas. Se me han quedado las componentes X y Y separadas. De forma que están inclinadas, alineadas con mi plano. Bueno, aquí puedo distinguir entre redistringidas y libres. Y aquí también, perfectamente. ¿Vale? Pero la matriz K tiene que modificarse. Es una matriz K prima, modificada. ¿Vale? En la que en la fila del nudo que estoy modificando, tengo que multiplicar por la izquierda cada bloque por la materia de transformación invertida. Y en la columna del bloque correspondiente, por la derecha por TI. Y justo en el bloque que quede en la diagonal, pues las dos cosas simplemente por la izquierda y por la derecha. ¿Vale? Por la T transpuesta y por la T. Y a partir de aquí, el problema se resolvería exactamente igual. Se cogería este sistema, se resuelve con la división de variables, lo de KLL, KRL, etc. Y despejo cuáles son los desplazamientos libres. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, podría calcular el valor de las fuerzas restringidas de las reacciones. La única cosa que hay que tener en cuenta aquí es que las componentes del vector U que caigan dentro del nudo me van a salir en coordenadas nodales. El vector de solución que me quede van a ser en coordenadas nodales. Si luego quiero convertirlo a globales, pues tendría que multiplicarlo, ¿de acuerdo? Tendría que coger y el vector de desplazamientos del nudo I en globales, ¿de acuerdo? Pues utilizar la ecuación que habíamos visto antes. Es igual a TI por U en nodales, ¿de acuerdo? Esto es lo que me da la solución del problema. Tengo que multiplicarlo por la izquierda, por TI, para obtener los desplazamientos, ¿de acuerdo? Y exactamente igual con las reacciones en nodales. La F que me aparezca por aquí de solución, incluyendo las reacciones, ¿vale? Esto de aquí, me salen nodales justo para el nudo I, el resto como siempre en globales. Multiplico por T y me salen las fuerzas de reacciones en coordenadas globales.